Y... a falta de macho, mañana conseguimos uno. Vale. Después de ya haber trabajado lo suficiente y tener dinero. Vale, pues voy a comprar la hembra, a ver. Normal que tenga sueño. Vale, le he puesto aquí ya. Tengo sueño hasta yo, en verdad. ¿Qué hora es? Pues más tirando a tarde que pronto. Bueno, depende de quién le preguntas, claro. Mira. Uy, no, eso no es lo que... Es más temprano que allí. Bueno, antes de ayer. Sí, pero es que antes de ayer estuve luego un día entero durmiendo, ¿no? Claro, a ver. Pues a ver si tienes sueño, nos vamos a dormir. Nos vemos para Valentine. Vale. ¿Tú no te vas a quedar un rato más o...? Es que como has visto no hay ningún movimiento por aquí, así que a no ser que haya un Valentine. Vale, pues vamos a mirar por... Es que duerme aquí o...? ¿O qué pasa aquí? ¿Dormes aquí? Sí, duerme aquí. Vale. Pues descansa. Vale. Vale. Bueno, el tuyo casi menos. Vamos. Nah, excusa. Quieres abrazarte. ¿Cuánto se nota? Mmm... Un poquito. Pero bueno, yo no me quejo tampoco. Lobos. ¡Lobos! ¡Mierda! 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 A ver, haces otra vez. Hay que meterlo en la palma después de eso, eh. Hazlo otra vez, un momento. Es que ya no puedo. Ya, es que ya no puedo. Quería memorizarlo, tío. Sí, no te preocupes. En otro momento, Sara. Yo no sabía que tenías tanta flexibilidad, madre mía, con las posibilidades. Pues imagínate. ¿Cómo? Joder. Salud. Muchas gracias. Solo to close. Medio a abrir las fotos. Sonidos sonidos tipo exiliaciones. Solo ¡Gracias! Perdón que vaya despacio, es que creo que estos son los momentos que más me gustan. ¿Cuál es exactamente? Pues a ver, después de un día ajetreado de malas buenas experiencias pues tú y yo solos andando tranquilamente bajo la luz. Sin que nada nos quiera matar, asesinar, disparar, comer... Y lo mejor de todo, que no critiquen ni estén mal visto el que digamos cosas ñoñas. Ah, ya. Bueno, llegará un momento en el que no estará mal visto. Aunque... aunque bastante gente que nos apoya, tipo... que esperaban vernos juntos por lo que me entera ahora. Y bueno, unos cuantos que la verdad que es para darle con un canto en los dientes. De esos los que más, seguramente. ... ... ... ... ... ... quizá me sorprende si no hay tantos. A ver de todo. Hm. Imagina. ... 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 Pero en fin, al final es lo que toca por desgracia, además, quién sabe, a lo mejor en un futuro Una casa, tú, yo, esa perrita que nos está ayudando con el tema de los caballos Pues fíjate que creo que eso suena una meta Pues yo suelo cumplir todas y queda una de las que me propongo, así que Pues nada, hay una meta nueva Bueno, nueva, lleva ya un tiempo en mi persona, pero A ver, yo la estuve pensando también, solo que, no sé, al final es como todo, ¿no? Viendo como va el país y como está todo Hay que pensar con pies de plomo a veces Aunque no me escondo, que muchas veces me dejo llevar No me digas Tampoco me dejo llevar tanto Ya, ya lo sé, pero cuando lo haces y más lo expresas, la verdad que es como... No sé, cuando una mariposa sale de su capullo, cuando empieza a llover y sale el sol y es el arco iris y lo ve alguien por primera vez Lo sigo diciendo, no parece tan mala opción A mí también me gusta, el problema es que esa concretamente... Ya, esta... para gente que tiene... Sí, chikling, chikling Yo creo que esa casa es la típica que es para gente... bueno, adinerada, demasiado Chikling, chikling, exacto Perla, si estás en el directo... bueno, ¿cuánto? ¿Esa casa VIP cuánto cuesta, tío? ¿15 pavos? Vale, gracias por la info ¡Ah, ya la compraron! ¡Nooo! Vale, vale, gracias por la info Miraremos por ahí Es que pone que sigue en venta, tío Ah, bueno, a lo mejor ya la han comprado pero también no se ha efectuado... ¿o cómo? Pues a lo mejor un día de estos... Eh... Bien... Viendo que el otro día... Perdón que hacelerre, pero es que lo que va a pasar no me lo pierdo, ni de broma No, no te preocupes ¡Buenos días! Bien... Viendo que el otro día... Gané literalmente la mitad de lo que cuesta la casa... Si consigo un directo como el otro día... Eh... A lo mejor... A lo mejor... Quiño, quiño, cadazo, cadazo... Y aunque todavía no lo usé... ¿Te volía equivocar de camino? Eh... ¿Por qué? Eh... Eh... Mmm... Mmm... Ni... Dejémosla ir Vale Vale Pues no parece haber mucho más molinete por aquí... No... Hoy... Hoy el condado parece tranquilo... Eso... O... O... Se cuece algo en algún sitio y no lo sabemos exactamente... Pero... Pero... Uy... Perdón... Eh... Por... Ahora le voy a cerrar... Me voy a dejarle la cuadra... Ok... Esta... Esta semana... Esta semana... A lo mejor si se dobla, eh... Que... Que me voy a hacer la farmeada padre... Mañana voy a... Me voy a... Eh... Borrar caché, tío... Pero cierralo... Ok... Eh... 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 Tengo que hacer cándate lo que parece... No... No te muevas porque estás con alguien al cual no le caes mucho... No lo sé, ábreme, por favor... Vamos a llevarnos bien, esta vez no me ha pegado, es un avance, que esta vez no me ha pegado. Bueno, pues un día más. Sí, un día más. Uy, a mi mierda. Eso deberíamos hacer nosotros también, sí. Sí, pero que vas a dormir otra vez en la paja o vamos a dormir? Investigamos a ver si hay algo, aunque sea por alquiler de 5 dólares. A ver, creo que había habitaciones más o menos gratis en la taberna. Sí, por eso digo, yo dejo 5 dólares para que no nos echen ahí y nos quedamos en una de la taberna. ¿Cuánto me pongo para el alquiler? Y me roleo un alquiler. ¿A cuánto saldría? Es que no tenemos para comprarla. Dejo yo también 5 dólares y ya está. Exactamente. Ahí ya está. Aquí se apaga. Perfecto, pues. Vámonos. Espero que sea esta. Sí es. Mejor que un puño de paja es, desde luego. Pobre. Pues sí. ¿Vamos más? No hay un puño de Hold'am. ¿Tú luchas? En ocho. Vamos a ir a la zona. Ay. Uy. Sí. Vamos a ir al baño. No hay un poquito. No hay. Ayyyy Puto sueño eh Ah, y te pones en mi lado, que fuerte me parió Es que se conoce, se conoce que tengo problemas serios eh No gente Uno que lleva a mi mierda Opa, uno Buenas noches Buenas noches Descansen gente, sean felices y coman perdices Buenas noches